Buenas chicos y chicas que tal estáis estamos aquí de nuevo en TIEF y vamos a continuar, vamos a continuar robando como de largarrobo se tratase Vamos a ver, pero el otro día nos mataron aquí Mirad los cristales, tío, claro No, no, yo no Yo no Yo no ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Uy, sí! Ese pira ese Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo A ver si me ven aquí otra vez, ¿o no? ¡Hostia! ¡Vaya hostia que me ha pegado! Me ha pegado una pedrada, tío ¡Hostia! ¡Vaya pedrada que me ha pepido! ¡Vaya pedrada que me ha pepido! Vamos a ver si lo podemos hacer de otra manera ahora Sin que nos pillen Ahí Me iría mejor en un matadero Este sitio apesta Necesito una copa ¿Hola? ¡No, no, 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 no! Ya la hemos vuelto a liar, tío Si es que, si es que, si es que ¿Cómo no? Toma, tomamos por culo Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí detrás Que no se ve tanto Si las moscas ¡Hala! Ahí va Harry Pascuato No pilla el El de esto Vale, apagamos Si Se está haciendo tarde A ver si Conseguimos Que pase Le engarzamos Aquí no me ve No me ves Me congela Venga, no quedao ¿Yo qué hace? Que te he dicho que lo coja Esto te va a parecer La más eterna de todas Como te cruces en mi camino Vamos a ver ¿Dónde te lo ponen aquí Para que pises el cristalito Y se escuche como Como lo pisas Y te descubren, ¿sabes? No, cabrones No, cabrones Ni nada Si, lo siento Es que me tiré un peillo A ver No lo tengáis en cuenta, hombre No sé si es por aquí O por donde es Bien Bien, va Por aquí tiene que ser entonces Vamos a pillas primero No se ve nada Ahora, en cuanto lo abra No, hombre Abre Vamos a apagar esta luz Vale Vaya por ti Vale, cristales Tío durmiendo Dame una puerta cerrada Y yo te daré una abierta Aunque no había visto Este mecanismo antes Parece que necesita Una llave especial A tomar por culo Pues no sé El mecanismo lo tengo ya ¿O no? Una llave O sea que tengo que encontrar Esa llave Por cojones Ahora primero Por la cerradura No se ve ningún jamergo Si, tendría que ir por allí Pero Es que por allí No puedo tampoco Por allí no puedo Algo tengo que coger Por ahí Hostia Flipa ¿Cómo sabéis llamarme Saqueador? ¿Eh? Tristes e infelices Venga, sube Apagalo 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 Lo que no veo Más Esto no me gusta Mierda Bueno, a ver Buah Me matan Puf, me matan tío Qué mal ha actuado Tío Qué mal ha actuado Ahí Vale, creo que ya no me han visto Con lo cual Venga Venga, cógelo Corrajo Corri No ¿Por qué? Me he equivocado Me he equivocado No Cago en la puta Mira que la había Recuperado Y todo El tema Pero Se me ha escapado De las manos Cosas que pasan Vamos a ir apagando luces Me apaga la luz Me apaga la luz Vale, vamos a ver Que está durmiendo Isofacto Dame una puerta cerrada Y yo te daré Una abierta Aunque no había visto Este mecanismo antes Parece que necesita Una llave especial Vamos a apagar la luz Igualmente Me la trae floja Zona prohibida De alta puestas Para mí no hay zonas prohibidas Limpieza ¿Sabes? Hay dos pavos Laceraciones graves Enojos y oídos Autoinfligidas Contusiones alrededor De la garganta Por los dientes Acerantes de error Cortes extensos En la muñeca Supongo que autoinfligidos Yo diría Que está tan cadáver Como el de al lado Es cansado Pero hacer constar La causa de la muerte Nos ayudará A evaluar La propagación De la enfermedad Veo que Dobs Les ha grabado ¿Eso está dormido? ¿Eso está dormido? No, no está dormido No, no está dormido No pega con tu cara Ni con tu trabajo Vuelve a tus cometidos Y lo hace que se debe de ellos Debería ir Diría que lo tiraron Por la ventana De un primer piso O se tiró Claro A ver como lo montamos Ahora No me encuentro muy bien Vamos a por aquí Que no se encuentra bien Uno de los capitostes del varón Seguro que tiene algo útil A ver chiquillo Quiero escoger las cosas Señales de soga En el cuello Un poco eficientes No podemos nosotros Ahora aquí Si me subo yo Ahora aquí Vale Vamos a ver Como lo hacemos Tío Que no me vean Y poder endiñarles A ver si le pego un flechazo Vale guay Dios La travesa del careto entero Tío Cuánto opio te has fumado hoy Pronto te encontraremos ¿Tienes idea de quién soy yo? No Ni me importa ni me interesa ¿Qué? ¡Me han dado alguien! Bajos abiertos Armas listas Vale Vale a ver Estoy a punto de sufrir un asalto Que alguien me ayude Por favor No me vayas No te voy a matar ¿Quién ha dicho nada de matar? Si es que como son los ricos Tío ¿Crees que van a matar a todo el mundo? ¿Qué? Vale Está muy alerta este pavo ¿No? Y con mucha luz Como veo Se ha esfumado Los que están atentos Sobreviven Sí, sí Tú dices mucho Pero Tienes mucha vista para los detalles Úsala Las putas luces Tío En serio Cansado estoy últimamente ¡Guardias! ¡Aaah! ¡No! Tengo muchas cosas ¡Aaah! ¡Toma en todo el ojo, tío! ¡Tienes herido! ¡Guardias! ¡Auxilio! ¡Vaya mierda de flechas! ¡Tío, en serio! ¡Me han herido! ¡Guardias! ¡Auxilio! En toda la cara te voy a dar ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! En toda la agenda, tío O sea Que Deje inconsciente Una Una Un puto base de mierda Y que no lo deje inconsciente Seis balas Seis flechas Tío Tiene cojones la cosa, eh Tiene muchos cojones Tiene cojones Quillo Tiene cojones, tío Si es que Venga Creo que me han dado ya la La llave Sí Yala Hostia Que cosa más complica Cierra la puerta Escapargato Cierra la puerta La flecha romana, ¿no? Sí La flecha romana Estas son la La mejor, tío En serio Son la mejor Bueno, vamos a coger esto Vale Ahora Venga ¿Qué nos encontramos aquí? ¡Hostia! La cobertería entera Me falta un cuchillo, eh ¿Quién me ha robado el cuchillo? ¡No, no, 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 no te vayas! Hostia, pobrecico, tío Qué pena me da, tío Dios, tío Venga, vamos Vamos a colgarnos Ya ves, tío Con todo eso En algunos momentos veo un poco de dinte de sierra Como en este momento Que para que vaya a 60 frames Me parece Me da tantos requisitos ¿Qué quieres que te diga? Me parece poco fino No sé, tío A lo mejor estamos llegando a un momento En que estamos muy tiquismiquis Con el miedo de temas de dinte de sierra Que si las calidades y todo eso No sé Yo creo que sí Nos estamos poniendo demasiada tiquismiquis Uno por uno No empujéis Las llamas no se van a ir sin vosotros No importa lo que fuerais Ricos o andrajosos Escoálidos o cebados ¿Quién es tan tonto Que se pone a hablar Como gente muerta, tío? Hostia Me importa un pito Que tu madre tenga la puta tenebra No va a venir a vivir con nosotros Anda Patapalo Alguacil mayor, señor Hostia Hostia ¿Quién se parece a este tío? Al 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 de Guns of New York Que le parece, ¿no? Al protagonista Al El sombrero de copa ¿Qué llevaba este cuerpo encima? Nada Hostia, que calvilla más graciosa Nada Guantazo No, iba a buscar otro cuerpo Cuando usted apareció Y se puso al frente ¿Sabes? No pido gran cosa Solo respeto ¿Una vida fría? ¿Halo? Y a mis hombres Que hagan lo que les he dicho Mira si ese cuerpo lleva dinero Y tiralo al horno No desperdiciaremos otro vidote Toma Robar a los muertos Para quitarles sus objetos valiosos Y su dignidad El alguacil supera con crece Su propia reputación Es hora de recuperar ese anillo Pues venga, vamos para allá ¿Cuántos tíos hay aquí, tío? No sé si por aquí Podría pasar ¿Y para qué? Para meterse por el culo No te jode Hay que conseguirlo, tío Ese anillo No pasa nada por aquí No ha pasado nada Venga Fuera Vamos Estoy aquí con las manos En el culo de un muerto Y tú me hablas Tócate los cojones, tío ¿No se mueven más esto? ¿Dónde hay que hacer por culo? ¿Y por aquí puedo pasar? ¿Por aquí puedo pasar? Pa-pa-ra-pa 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 Pa-pa-ra-pa-pa Venga, vámonos por aquí Vamos No, mapa Escucha el juego de puto aquí Una caja fuerte Tal vez sea otra de las mejoras del varón La abriré Como a todos los... ¡Hostia! A ver la caja de alguacil ¡Ah! ¡Hostia, babo! Joder Vale, ahí Ya están No Este no está Ahora ¡Ojo! ¡Ojo! Venga Y el anillo, ¿no? ¡Abrid la puerta! ¡Tiradla abajo si es necesario! ¡Un ladrón! Y un nuevo mejor amigo. Pero esto no acabará hasta que salga de aquí. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Entraré yo! ¡Me debes una, balador! ¡Al menos los muertos no incordian! ¿Qué? Toman, ¿qué? Esto pasa por preguntar. No, no ha visto a nadie, no ha visto a nadie. Yo no sé si voy bien por aquí o no. Parece que los hombres del alguacil encontraron el interruptor. Bueno, ¿qué? ¿Baja o te hago un plano? ¿Qué? ¿Baja o te bajo yo? ¿Qué coño hacemos, tío? Tiene que ir para abajo, tío. Es que no lo entiendo, tío. Uf, de verdad, ¿eh? Se pone así, tío. No da ni un pie con bola esto, tío. ¡Señor! Señor, ¿qué? Déjame irme, coño ¿Qué? He oído a alguien moviéndose ¡Alto! ¡No, no, no! Ya le aparda ¡Corre, corre! Vaya, sí ¡Furita, acá! Ha sido una buena noche No voy a echar de menos este lugar ¡Oh, ha finalizado! ¡Buena! Fantasma muy poco oportunista y depredador, casi todo Vaya tela Hay que empezar a hacerse más fantasmas Knockout, es que no sé lo que es Tienen gotado 37, casi la mitad Bueno, la mitad, más o menos, casi casi Sí, sí, la mitad Eh, bolsillo se ha quedado 0 0,2 forzada 5 Knockout realizado 13 ¿Y por qué me pone que aquí que no? Todos los medios Bueno, pues nada Continuamos Y nada Chicos y chicas Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el episodio de hoy Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!